Hace algunos días hablábamos de lo que habían hecho con las canchitas, con la entrega desfrazada. Están por inaugurar unidades básicas en La Plata. Contame un poquito cómo es esto. Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, en realidad en La Plata, Berizo y Ensenada. En Ensenada vamos a inaugurar 5 unidades básicas, en Berizo 15 y en La Plata 25, 40 en total. ¿Eso tiene un lugar fijo? ¿Ustedes van a estar ahí hablando con la gente? La verdad, es mucha la cantidad. Sí, es mucho, pero bueno, hay un equipo, somos un equipo amplio, un equipo grande que venimos trabajando hace muchos años. ¿La unidad básica quién va a responder? ¿A la intervención de la UOCRA o a algún partido político particular? No, 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 a ver, sí es la agrupación Blanca y Azul que responde a lo que es UOCRA. Sí, pero bueno, la idea de viendo cómo está la necesidad de hacer los barrios, la necesidad de la calle y cómo seguimos manteniendo las ollas durante años y todo lo demás, hemos decidido que los compañeros que vienen haciendo una jornada solidaria durante mucho tiempo, ayudando, más allá que hacemos lo que es las ollas, también hacemos ayuda social. Sí, que venimos arreglando una casa, un techo o un baño, por ahí hay gente que tiene familia discapacitada, le hacemos el baño. Y venimos ayudando durante mucho tiempo, que el laburo que no, no sé si va a decirlo, pero hoy la Argentina necesita hermandad, la Argentina necesita tirar todo del mismo lado, dejemos de pensar quién es el amarillo, quién es el azul, quién es el verde y ayudarnos. Hoy el país no necesita ser todo hermano y caminar y transitar todo de la mano. Y llegó el momento de los de abajo, los de nosotros, de los que no somos políticos, de darle clase a los de arriba y decir que hoy hay que dejar las banderas de costado y la única bandera es la de la Argentina, levantarla. Iván, te tengo que preguntar, esos lugares, porque son muchos, me dije que son muchos, ¿cómo los consiguen ustedes, esos espacios físicos? Son casas de los compañeros. Ah, ahí está, ahí está. ¿Las donan? Sí. ¿Las ponen en posición de estas? Por ejemplo, en los hornos tenemos alrededor, los hornos es amplio o grande y decidimos hacer cinco agrupaciones, cinco unidades básicas en lo que es los hornos. Entonces los hornos empiezan, es inmenso. Entonces, en distintos puntos de los hornos decidimos abrir una unidad básica que se inauguran en breve, en menos de una semana. Pero a su vez va a haber, por ejemplo, en Berizo tenemos Berizo Unido, que le venimos diciendo hace dos años que abrimos la unidad básica número uno. La número dos la abrimos en Berizo, pero sobre la franja, sobre 122. Entonces venimos marcando lo que era unidad básica hace dos, tres años también, que se la abrió en algún momento. Pero bueno, llegó el momento de hoy de trabajar fuerte y hacer un poco de política, pero para ayudar al presidente, a la vicepresidenta, al gobernador. Si yo te tengo que definir como periodista, más allá del referente de la intervención de la agrupación Azul y Blanca, ¿por qué hace todo esto? O sea, ¿cómo te definís? ¿Te meto dentro de lo que es la agrupación Azul y Blanca? ¿O a quién le respondes vos? Es que el sindicalismo históricamente, cuando Mingo Perón en algún momento, él siempre bajó la línea y jugó... ¿Vos sos peronista, te considerás peronista? Sí, toda la vida. ¡Gracias!